Música Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo. El día de hoy tenemos como invitado en nuestro programa al abogado Carlos Miñán, jefe de tránsito municipal, a quien le damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Estimado abogado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí en este programa, como siempre. Bueno, el día vamos a tratar diversos temas y para empezar nos gustaría conocer un poco de que a través de haber asumido las competencias de tránsito en nuestro cantón, ¿cuáles han sido aquellas regulaciones que se han efectuado? Bueno, en este momento ya tenemos listo y operativo el departamento de títulos habilitantes. En posteriores fechas estaremos entregando las primeras resoluciones que serán entregadas de mano de la primera autoridad, de la señora alcaldesa, de los señores transportistas. Estamos regulando en materia de tránsito algunos temas o algunos tópicos como para ayudar un poquito a mejorar lo que es el tráfico vehicular y peatonal. Estamos haciendo ya, o bueno, ya estamos listos para ejecutar dos proyectos de cambio de dirección de vías, que implica el cambio de sentido de entrada de la calle Sibambe y el cambio de sentido de la Gonzalo Aparicio, que más adelante se vuelve Loja, para salida. Solamente estamos afinando el tema de las rutas de transporte público, cómo van a quedar y cuáles van a ser sus giros, y estamos listos para empezar. Y lo que es la Samuel Cisneros, también, la vía va a quedar de la siguiente forma. Desde el inicio de la avenida Samuel Cisneros, a la altura de la Nicolás Lapenti, hasta la esquina, donde está el semáforo, la esquina del Parque de la Primavera 1, hasta ahí va a ser doble sentido. Y de ahí para allá, hasta el SECAP, va a ser unireccional. Quiere decir que va a tener una sola vía. Y esto se hace con una paridad de vía. Quiere decir que tenemos la calle Atahualpa para el retorno, pasando por el mercado de la Maldonado, el nuevo mercado que se va a inaugurar también muy pronto. Esto también permitirá, bueno, gestionar una mejor participación por parte de aquellos ciudadanos, para que también asistan a este mercado, ¿no? Esto va a agilitar... Así es, va a agilitar todo, va a facilitar justamente que puedan tener acceso al mercado. Así es, estimado abogado. En una entrevista pasada nosotros manifestábamos y conversábamos sobre el transporte pesado. Sobre ello ya se han tomado las respectivas medidas en cuanto a las restricciones de ingreso a nuestro cantón sobre los vehículos pesados que vienen de diversas partes del país. Bueno, nosotros como primera medida íbamos a otorgar los salvoconductos para el ingreso a la zona urbana del cantón, pero con una ruta definida a cierta industria que está dentro de la zona urbana. Pero hemos detenido el proceso por una sola razón. Estamos manteniendo estrechas conversaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, bueno, el municipio de San Borondón que se acercó. El municipio de Guayaquil, lastimosamente, a pese a que se lo convocó, no estuvo en la reunión ningún representante. Y en virtud de ello, pues estamos analizando algunas propuestas que vamos a presentar en días posteriores al Ministerio de Transporte, como por ejemplo el tonelaje de los vehículos para el uso del puente de la Unidad Nacional y, asimismo, ahí sí ya especificar cómo se va a estructurar la ordenanza que va a regular el ingreso del transporte pesado al cantón Durán. ¿Tienen ustedes las competencias del puente de la Unidad Nacional y de las vías concesionadas? No, la competencia es exclusiva del Ministerio de Transporte. Y en el caso de las vías concesionadas, como la Nicolás Lapenti, pues está la prefectura del Guaya hecho cargo de la concesión. Pese a ello, no se olvide que, de todas maneras, están dentro de la jurisdicción territorial. Por eso la preocupación del municipio para que haya una regulación acorde a la realidad del cantón y que permita el desarrollo del cantón, y no solo del cantón, sino también del país. Y por eso lo hacemos de una manera planificada y organizada y con las autoridades competentes. Buscamos nosotros esos espacios para poder tener éxito en esta gestión. ¿En las horas pico, qué medidas estamos tomando para viabilizar a los conductores en nuestro cantón? ¿A qué se dirigen hacia Guayaquil? Claro. Bueno, en el tema de las horas pico, con el transporte pesado, están manejando ahorita la Comisión de Tránsito del Ecuador un horario definido que no está contemplado como hora pico. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay una ordenanza en Guayaquil que regula el ingreso del transporte pesado en la ciudad de Guayaquil. Entonces, si nosotros nos acogemos al horario establecido por el Ministerio de Transporte, en el momento que llegan a Guayaquil, van a ser sancionados y van a ser desviados, porque no van a poder ingresar, porque ellos tienen otro horario establecido de ingreso al cantón, que me parece que comienza a las 10 de la mañana. Y también por el tema del tonelaje. Entonces, en la ordenanza de Guayaquil no establece tonelaje, sino más bien longitud. Y eso complica un poco más las cosas. Entonces, estamos tratando de tener acercamientos con el municipio de Guayaquil para plantear una reforma que a la vez obedezca al desarrollo, no solo del cantón Guayaquil, sino también de todo el país, como lo dije. No podemos ser egoístas, tenemos que buscar soluciones integrales. Y en virtud de eso, pues, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué sucede? Quizás el diálogo no ha sido coherente por parte de ellos para poder entablar buenas relaciones y llegar a acuerdos para el bien de la ciudadanía. No tanto falta de coherencia. Tal vez, no sé, tal vez falta de confianza. Porque nosotros estamos tratando de manejar las cosas sin banderas políticas. Más bien con la visión y la mira del servicio que se debe prestar a la ciudadanía. Yo creo que si ellos tienen esa visión, mal podrían pensar de pronto de una forma no coherente. Yo creo que esa visión nos va a llevar a todos al progreso. Y nos va a llevar a todos a consensuar una solución que va a beneficiar a los cantones involucrados. Guayaquil, San Borondón y Durán. ¿Cómo se encuentran actualmente las ordenanzas municipales respecto al tránsito en nuestro cantón para sancionar el mal uso de la vía pública o del suelo? Están haciendo una reforma para el uso de vía pública. Y dentro de esa reforma, pues, hay algunos cambios sustanciales y muy significativos. A la par de ello, conforme lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el COTAT, estamos haciendo operativos de control de vehículos abandonados. Eso ha sido también muy positivo porque estamos evitando que estos vehículos abandonados sirvan como un focus de encuentro de personas de dudoso proceder, que muchas veces se utilizan los vehículos para fumar droga, beber alcohol, y a veces pueden prestarse hasta para actos ilícitos. Entonces, estamos previniendo ese tipo de situaciones y a la vez contribuyendo con el ornato de la ciudad. Entonces, ya estamos ejecutando conforme a la ley, tanto de tránsito como el mismo COTAT, estas acciones, pero que se van a plasmar en una ordenanza posteriormente. ¿Y qué tipo de sanciones podrían ustedes tomar en consideración? Una sanción administrativa, una multa, podría considerarse por el uso del suelo, por el uso de la vía, como el ejemplo que alguna vez le puse, lo que pasó en Guayaquil con la metrovía. Todo el mundo pensaba en principio que era una sanción de tránsito, pero realmente no era así, era una sanción por el uso de la vía pública, por la restricción que existía y cualquier vehículo particular, tomar ese carril de metrovía ya estaba infringiendo esa ordenanza, ya estaba infringiendo esa sanción que era administrativa y que se debía al uso de la vía. Entonces, más de eso, la de tránsito que correspondía, que ya estaba establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Así mismo, aquí, nosotros en la ordenanza estableceremos cuál va a ser el mecanismo de sanción administrativa, la multa a pagar y cuál va a ser el mecanismo de sanciones también. Estimado Carlos Miñán, luego del alza de pasajes que se realizó en lo posterior para el tránsito urbano, perdón, para las unidades urbanas de nuestro cantón, ¿cuáles han sido en lo posterior? ¿Qué medidas ya se han tomado respecto a las unidades? Quizás ya han habido cambios de las mismas, porque se mencionaban en aquellas ruedas de prensas donde se pretendía, con esta alza de pasajes, así mismo mejorar las unidades. Así es. ¿Cómo está ese proceso? Nosotros estamos vigilantes de que el proceso se cumpla. Al momento, están de manera progresiva, haciendo la inversión necesaria. En algunos casos, recondicionando la unidad, porque no son unidades, como lo dije antes, no son unidades que están fuera del cuadro de vida útil. Están dentro del cuadro de vida útil. Lo que están es en mal estado, por falta de mantenimiento. Entonces, pero se están tomando las medidas. Poco a poco se está viendo que están mejorando el parque automotor, pero igual, estamos como veedores y esperando que el proceso culmine lo más pronto posible. ¿La ciudadanía cómo lo ha tomado? La ciudadanía podrá ver las mejoras o denunciar las no mejoras. Nosotros estamos atentos justamente a escuchar al ciudadano porque esa es la mejor forma de poder nosotros ser veedores de este proceso. Pero aún existen dudas de que se incremente aún más el valor del pasaje a 45 centavos. No, no hay tal regulación. No va a haber tal regulación. El pasaje quedó ya implementado a esta tarifa. Y esa tarifa se mantendrá hasta que un estudio de necesidades o de oferta y demanda o, qué sé yo, algún tipo de estudio de factibilidad determine lo contrario. Por parte de la autoridad competente, que no es el municipio en este caso, sino la Agencia Nacional de Tránsito. Amigos televidentes, estamos dialogando con el abogado Carlos Miñán, jefe de Tránsito Municipal. Es momento de realizar una breve pausa comercial. Ya regresamos con más. ¡Gracias!